Darles las gracias al Cabildo por hacer estos eventos aquí en nuestro sitio emblemático que es el Faro de Maspalomas. Esta sexta feria de artesanía que representa tanto para nosotros y con tantos oficios que hoy en día están un poco en desuso pero que tenemos que realzar y yo creo que dentro de lo que es nuestro turismo pues se llevan una grata impresión de lo que hacen nuestros artesanos. Pues una cita ya conocida, ineludible para la artesanía, para el turismo, esta sexta edición de la feria de artesanía del Faro de Maspalomas que es por un lado una posibilidad, una oportunidad de mostrar a todos los miles de visitantes que tenemos en esta fecha y durante todo el año en este emblemático Faro de Maspalomas pues una muestra de nuestra identidad canaria, de nuestros oficios. Por otro lado para nuestros artesanos una oportunidad espléndida de sacar gran parte de su comercialización de la producción artesanal por lo tanto para la FEDAC y para el Cabildo Gran Canaria también una fecha importantísima del calendario. En este año elevando el nivel de la propia feria, compadeciendo con la belleza de este entorno y de la propia calidad de los productos artesanales que se exponen en ella y por lo demás pues contribuyendo con más artesanos, en este caso 66, un récord en cifra de exposición a que quienes se acerquen en estos días, desde hoy día 9 hasta el 19, aquí al Faro de Maspalomas pues tengan oportunidad de ver esta fiesta de canariedad que es verdaderamente un placer para quienes tengan la oportunidad de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!